2 de diciembre de 2006, Tortuguitas. Mientras Patricia Quiroz estaba trabajando, su hija, Milagro de Los Ángeles Cordero, y sus cinco hermanos estaban en casa bajo el cuidado de su padre, Sergio Cordero. Milagros, de cinco años, jugaba sola en la vereda de su casa, en la calle Paso de Los Patos, entre Costa Rica y Bolivia. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Patricia se enteró de la desaparición de su hija a la noche, cuando una sobrina le preguntó si Milagros estaba con ella. Con un presentimiento desgarrador, se descompuso y sus amigas la llevaron al hospital. Al regresar, una hermana le informó que no podían encontrar a Milagros. Inmediatamente, comenzó la búsqueda y también el calvario. La noticia se difundió rápidamente entre los vecinos, quienes apoyaron a Patricia en todo momento. Se organizaron, manifestaron y recorrieron casa por casa buscando testigos, pero todos los esfuerzos parecían en vano. Por su parte, los medios de comunicación solo hablaban del crimen de Nora Dalmaso, ocurrido el 25 de noviembre, pocos días antes de la desaparición de Milagros. Tema ya hablado en el canal. En medio de la desesperación, Patricia recibió una noticia esperanzadora. La policía le informó que una vecina reconoció en televisión, en una de las tantas marchas, a un hombre con características particulares. Según su relato, el día de la desaparición de Milagros, la vio subida a una bicicleta acompañada de ese hombre, pero la vecina pensó que era un familiar cercano. El sospechoso, un cartonero de la zona, fue identificado y detenido seis días después de la desaparición. Sin embargo, por falta de pruebas, fue liberado al poco tiempo. Se trata del único imputado en la causa. Su nombre es Ariel Armando Alonso, que está libre pese a que al menos dos testigos declararon haberlo visto alejarse del barrio con la niña el atardecer del 2 de diciembre, mientras esta le pedía 10 centavos y él la invitaba a acompañarlo. Vení, vamos a comprar que te doy, declaró haber escuchado a una vecina que se cruzó con Milagros y el hombre vestido con una camiseta de boca. La mujer lo volvió a ver a los pocos días, cuando los vecinos decidieron cortar las vías próximas a la estación Tierras Altas del ex ferrocarril Belgrano y la protesta era televisada en los noticieros del mediodía. Alonso era uno más de los manifestantes. Todos lo reconocían como el cartonero de la zona. Vivía unas 12 cuadras más adentro de la casa de Patricia y siempre se lo veía en su bicicleta. Milagros sigue desaparecida hasta el día de hoy. Es buscada a través de un expediente que caratula su ausencia como sustracción de menor. Su posible captor, si bien continúa imputado, esquivó la prisión preventiva que le impuso la fiscal Pereira, ya que para el juez Fernández Ganon, que haya sido la última persona que estuvo con la niña, no implica que él la haya sustraído. La fiscal presentó una apelación contra la medida dispuesta por el juez, pero los titulares de la sala 2, Martín Gerardo Moreno, Juan Alberto Iaracuzo y María Susana Petris, consideraron que el secuestro de Milagros Cordero no era un tema urgente en la feria judicial. A pesar de los esfuerzos de la policía, los allanamientos en la zona no arrojaron resultados positivos y la causa quedó archivada. Hasta hoy, su paradero es un misterio para la unidad fiscal de instrucción número 2 de San Martín, conducido en aquel entonces por Graciela López Pereira, quienes fueron los primeros en tomar el caso. No obstante, Patricia nunca bajó los brazos. Hasta el día de hoy, cuando camino por la calle, la busco entre la gente. Sé que debe estar distinta, pero hay algo característico de ella, una cicatriz en la frente por una caída que tuvo. Contó Patricia, con dolor, en una entrevista de 2022 con el medio La Nación. Muchos años antes, en una entrevista de 2007, una de las tías de Milagros dijo Todo pasa rápido porque creo que a muy pocos les interesa y eso me inquieta. Fui de visita una tarde y mi sobrina ya no estaba. Nadie supo cómo sucedió, ni sus hermanos mayores, ni su padre, que en ese momento estaba haciendo trabajos en casa de un pariente, ni su madre. Pero lo peor es esa sensación de que la justicia no pueda hacer nada para encontrarla, porque, precisamente, que a una nena carenciada se la hayan llevado para explotar o mendigar no es importante. Años después, se difundió un dibujo de cómo se verían Milagros en ese momento. Además, durante mucho tiempo, un spot de Missing Children se transmitía noche a noche en los canales de televisión. Ahí, se veía a Patricia cantándole el arrorro a su hija. Mi niña, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Esta niña linda se quiere dormir, cierra sus ojitos y los vuelve a abrir. Entre los cartoneros de ese barrio, donde la mayoría de su población vive bajo la línea de pobreza, se hablaba de una gitana que reclutaba chicos y chicas para mendigar en la capital, relató Edith, la tía de Milagros, acerca de un rumor que sonó fuerte en los oídos de la familia por aquellos años. Cuando pegaron su foto con un número de teléfono por las calles, empezaron a recibir llamados de personas que les aseguraron verla mendigando con otros chicos por Villa de Voto, pero cuando se acercaban a la zona, no la podían encontrar. El secuestro de Milagros llevó a su madre, Patricia, a lugares horribles. Ocasionalmente, debía presentarse a hacer un reconocimiento de cuerpos encontrados. Llegó a ver el cadáver carbonizado de una niña de 10 años. En la actualidad, Patricia mantiene vivos los recuerdos de Milagros con un mueble lleno de sus juguetes y guarda como un tesoro la única foto que tiene de ella. El papá no dejaba que le saquen fotos. Esa la tengo gracias a mi vecina, que la tomó en un cumpleaños. Cuenta. Hasta el día de hoy, Patricia y su familia no entienden cómo liberaron al principal sospechoso de la desaparición. Además, dijo. Tengo la fe en que algún día me voy a encontrar con ella. Siempre espero que vuelva. Pienso que va a tocar la puerta y que la voy a recibir. No sé si ella me recordará, pero la extraño mucho. Actualmente, en Argentina, hay más de 100 búsquedas activas de niños perdidos. Unos 40 de ellos ya serían adultos. Si tenés información sobre Milagros, podés contactarte con Missing Children. Gracias. 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 Gracias.